Un violento choque entre dos autos que hacían de colectivo de Huancayo al distrito de Pampas, provincia de Tayacajá, Huancabelica y viceversa, dejó el saldo de un fallecido y siete heridos. Ocurrió al promediar las 7 de la mañana en el sector llamado San José de Yaxapampa, en la carretera imperial Pampas-Huancayo a la altura del kilómetro 33, entre los autos de placa B8G 534 Toyota y el auto H1G 504 Hyundai. Ambos prestaban servicios de colectivos. Tras la colisión falleció Aníbal Arrieta Santibáñez, juez del juzgado Paz Letrado de la provincia de Tayacaja, que viajaba en el vehículo que venía a la ciudad de Huancayo. Asimismo, resultaron heridos siete pasajeros, quienes por la gravedad de sus heridas fueron evacuados a dos clínicas de la ciudad de Huancayo. Según la policía, los conductores habrían estado conduciendo a gran velocidad, provocando el choque.